Y entonces le diré que, si me lo suplica mucho, mucho, mucho Solo le amputaré una pierna Pero, si presenta pelea, le atlancaré las entrañas Cortaré sus pulmones en filetes Prepararé un batido con su corazón Y me haré sus ojos pasados por agua Porque soy Violator Impresionante, lo sé Pregona al malvado y regordete payaso a un gato que sirve como su único público En un callejón sucio y aislado Pero no se detiene ahí Fanfazoneando de cómo le atlancaría la columna vertebral a su oponente O de cómo le podría matar de 65 formas distintas Riendo con suficiencia al pensar en cómo le tumbaría los dientes cuando le rueguen por clemencia Incluso le asegura al Mr. Gatito que dejará a su jefe tan impresionado como lo está de sí mismo Y con eso, termina su monólogo con una perversa sonrisa Oh, me encanta ser yo Y esta noche abodecería ser él Abodecería ser Spawn Spawn se encuentra en la cima de una catedral Vigilando desde las alturas y reflexionando sobre sus difusas memorias Pensaba en su mujer y en hacerle saber que había vuelto Pero qué podría pensar ella después de que estuvo muerto 5 años Pero eso poco importa cuando ni siquiera recuerda dónde vivían Todo lo que sabe es que hace poco se encontraba flotando en el limbo Para de un momento a otro estar de vuelta por un trato en el que vendió su alma No sabe cómo lo hizo, pero al menos sabe que fue por ella Por esa mujer de la que ni siquiera recuerda su nombre Ya habían pasado dos días desde que regresó a la tierra Pero sin un hombre, sin dinero, sin hogar Spawn se oculta Deseando que todo fuera un sueño, pero no lo es Cualquiera que fuera el trato, lo engañaron Están jugando cruelmente con él y sus memorias Le dieron poder y vida, sí Pero a cambio de su alma De su identidad Maldición, incluso le quitaron la cara Tal vez ni siquiera sea humano ahora ¿Por qué querría su esposa verlo así? De todos modos, Spawn no podía preocuparse por algo como eso ahora Quería encontrarla Y la única pista que tiene es la iglesia sobre la que se encuentra posado No era una coincidencia que ya fuera la segunda vez que se veía atraído por esta Dejando ese tema de lado Spawn piensa en su traje Y en la forma en que salvó a aquella mujer el otro día Pero sus pensamientos se ven interrumpidos cuando visualiza la lejanía Violator Haciéndole señas Pero cuando fija su atención en este El payaso ya había desaparecido en las sombras Luego, en el edificio Downcorp Fue construido en un tiempo récord Incluso por debajo del presupuesto a pesar de contar con lo último en tecnología Sobre todo en sistemas de seguridad Inviolable, dijeron Impenetrable Ahora el crimen organizado de Nueva York está a salvo O eso creen ellos Ya que de una de las habitaciones vienen los orripilantes gritos de auxilio de un criminal importante Su guardaespaldas se precipita hacia su cuarto E intenta abrir la puerta atrancada Pero un brazo anormalmente largo destroza la puerta Y sujeta al guardaespaldas del rostro Quien observa con horror a la asesina de su jefe Tu jefe no está disponible Se mofa el monstruo con sus sangrientas gallas Pero me ha dicho que quiere que te reúnas con él Solo para encajarlas en el pecho de su víctima Y atlancarle el corazón entre burlas Buenas noches chicos Los canales de noticias no se ven ajenos a los recientes asesinatos Con algunos celebrando el hecho de que esos criminales de altos rangos reciban su merecido Los programas de chismes ni en cuenta En su lugar se centran en los uniformes de los jóvenes Jungblot En tortugas come pizza Y héroes dragón Pero volviendo con los noticieros Estos reportan como los criminales han empezado a volverse mucho más cautelosos Ante esta enorme ola de asesinatos Volvemos una vez más con el engendro infernal Quien aún se encuentra sobre la iglesia Spawn espera que sus poderes lo ayuden a encontrar a su esposa ¿Por qué se los han dado? Solo quería volver a verla Recuperar a su mujer Pero ahora en cambio parece un cadáver putrefacto Ni siquiera sabe si está vivo o si es un hombre Las cosas tenían más sentido cuando estaba muerto Maldita sea Pero nuestro protagonista no pierde aún la esperanza del todo Tenía mucho poder Así que tal vez pueda usar sus nuevas habilidades para regenerar su cuerpo Y así lo hace Envolviéndose en un aura de su propio poder Cuando el conjuro termina Vuelve a tener un aspecto humano De un hombre caucásico Wow Menuda sacudida Pero me siento bien Fuerte Casi me da miedo mirarme pero Oh Dios mío No Oh no Pero esa apariencia le causa terrible sorpresa Pues no es la suya Ni de lejos Spawn vuelve a usar sus poderes Pero no logra nada Así que vuelve a usar sus poderes con desesperación Rogando por que funcionen Pero todo es en vano Vamos Funciona Otra vez no No puede ser Yo soy negro Pasamos ahora al departamento de policía Con la dupla de Sam y Twitch Charlando sobre los recientes asesinatos Y la excesiva carga de trabajo que viene con ellos El mundo se ha vuelto loco Twitch El jefe me ha estado abroncando toda la noche Dice que no nos movemos lo bastante deprisa ¿Cómo quiere que haga cinco informes en una noche? Seis señor Estos periodistas estúpidos han sembrado el pánico No me facilitan el trabajo Nadie pensaba que lo harían señor Por una vez me gustaría pasar una noche tranquila sin informes Sin llamadas telefónicas Sin preocupaciones ni nada Entonces estaría muerto ¿Qué más quisiera? Qué gracia le encuentran a describirlo profundamente Que le habían metido el corazón en la garganta a este tipo Es que a nadie le interesan las lesiones de los jugadores de béisbol Y seguimos con el problema de ese tipo disfrazado que ronda por los callejones Un héroe que no es rico ¿Te lo imaginas? ¿Qué le ha pasado al mundo? No lo sé señor Bueno, yo tampoco Pero nos pagan por tener respuestas Y eso implica no dormir ni comer durante tres o cuatro días ¿Quiénes somos nosotros para protestar, verdad? A propósito señor Sí ¿Se ha lesionado algún jugador de béisbol? Twitch Sí señor ¡Cállate! Cambiamos de escena brevemente para volver con Violator Quien tiene a su nueva presa acotralada Muerta de miedo Relájate Gino Eres malo Y te admiro por eso Por desgracia Necesito que me ayudes El prato es este Me prestas una pequeña parte de tu anatomía Y yo dejaré que tu alma sea torturada eternamente ¿Sabes lo que viene ahora? La víctima del demonio flévico solo puede gritar Jesús en vano Solo para que acto seguido Su corazón le sea adlancado Y arrojado al suelo ¡Fallaste! Mientras tanto Spawn sigue con su problema Al no poder regresar a su forma original Decide quedarse con su aspecto cadavérico Pues sus poderes realmente no lo estaban restaurando Una broma cruel Spawn entonces explota en furia Maldiciendo y desafiando a lo que sea que le haya hecho esto Tras el breve estallido de ira Nuestro protagonista se calma Dios ¿Me estoy volviendo loco? De repente Su mente explota Y en respuesta Otro recuerdo Otra pista Jason Wynn Fue tu jefe El presidente dijo que cuidaría de ti Que sería tu mentor Te adiestró Exacto Te enseñó a pelear A matar A obedecer Durante un tiempo Fuisteis como hermanos Pero todos los hermanos Terminan peleándose Las peleas se hicieron muy frecuentes Su intensidad más alta Te oliste una trampa Estaban ahogando las libertades Rompiendo las reglas Y todo en nombre de la democracia De la libertad Pero el precio era obsceno Gente inocente cuya facultad de elección les era negada Cuyas opciones les eran atrebatadas Los Estados Unidos se habían vuelto opresores Por eso creía tu mente obnublada Solo una cosa te enfurecía aún más Que a él no le importaba Peor todavía Que parecía disfrutar con el dolor que causaba a los demás A medida que pasaba el tiempo Lo veías más y más en sus ojos Jason era realmente malvado Gain y Abel no os hubieran envidiado Cuando la tortuosa galería de recuerdos finaliza Spawn termina aún más aturdido que la última vez Cayendo desde la catedral Hasta caer violentamente en el callejón Quedando inconsciente Por otra parte En los pisos más altos de un edificio Se escuchan dos voces clamando por piedad Pero esta no les es concedida Dos corazones más son atrojados al suelo Esto se está volviendo aburrido Volvemos con nuestro maltrecho Spawn Quien susurra por ayuda ¡Socorro! Sus plegarias son respondidas Por una voz mucho más animada ¡Hey! ¿Hombre necesitas ayuda? ¿Ah? Pero para su desgracia Se trata de Violator Vamos amigo, despierta ¿Sabes? No sé si estás borracho o no No es que me importe A mí también me gusta un trago de vez en cuando Pero por tu manera de gemir No parece que te diviertas ¿Quién? ¿Quién eres? No es que me queje, ¿sabes? De todas formas ¿Quién piensa en dormir a las dos de la madrugada? Yo no ¡Me va a la marcha! Ya estoy bien Solo un poco aturdido ¿Cómo es que llevo la máscara puesta? Tranquilo Yo te la puse mientras estabas dormido Porque... Menudo problema de acné tienes Seguro que cuando te afeitas Tienes que rascar el pus del espejo Te conozco ¿Oh? Te vi desde el tejado de la iglesia Me hacía señas ¿Sabes quién soy? Sí, 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 sí Eres Spawn ¿Y qué? ¿Spawn? Sí, ya sabes No un engendro cualquiera Sino el engendro del demonio ¿Comprendes? Comprendo ¿Cómo es posible que me conozcas? Dios ¿Sabes dónde vive mi esposa? No la he visto en mi vida Y no nombres tanto a... ¡Ese! Me duelen los oídos Ya que se ha descubierto mi tapadera Te diré por qué estoy aquí ¿Te lo creas o no? Podría destrozarte con una mano atada a la espalda O atlancarte las uñas de los pies Y cortarte los tendones de las pantorrillas Y algo más, mister importante Podría atlancarte la columna vertebral Y usarla como látigo Y podría quebrarte los huesos Como los palitos quebradizos que son Y podría atlancarte la cabeza Y jugar con ella el baloncesto Y podría despedazarte en trozos pequeñitos Y enviarlos por contra direcciones distintas ¿Qué? ¿Asustado? Y más todavía Si estuviera enfadado de verdad Podría... Podría... Oh oh ¿Me perdonas un momento? Violator se detiene unos segundos para... Liberar la vejiga Y cuando termina Vuelve con sus amenazas hacia Spawn Resumiendo de todo lo que podría hacerle Jeje... Bien... ¿Por dónde iba? Ah sí Y podría hacer mermelada con tus intestinos Y bañarlos con nata montada Y comérmelo todo sin vomitar Y podría... Mira amigo No tengo tiempo ni para esto Ni para ti Spawn al final se harta de las amenazas del payaso Y se marcha sin darle mayor importancia Oh vamos En corazón Y a las espaldas del engendro el infierno Violator obtiene su malévola forma demoníaca Una violenta lucha estaba por suceder Próximo episodio Spawn contra el verdadero Violator Si has llegado hasta el final de este episodio Recibo un sincero agradecimiento de Nexau Considera suscribirte si te ha gustado este contenido Y compártelo con quien creas que le puede interesar Sin más por el momento Nos veremos en otro tiempo Gracias por ver el video